Vamos a tratar de analizar durante un rato, hasta las 8 de la noche, una cosa así, con nuestros panelistas, invitados y presentadores, este Atlas de la Educación, que es un esfuerzo que hicimos entre la universidad y el Dipló para ofrecer una mirada sobre las problemáticas, los desafíos, los mitos, algunas falsedades para discutir algunos lugares comunes, alrededor de la educación argentina. Veníamos, como decía recién, trabajando con la UNIPE hace muchos años, hacemos un suplemento que se llama la educación en debate, hace ya, no sé, Diego y Luciana que me corrijan, pero 4 años más o menos, son casi 8, bueno, el doble de lo que tenía, que son cuántos números? 75, claro, pues lo hacemos de marzo a diciembre y nos salen en enero y febrero. Están ahí Diego Rosenberg y Luciana Garbarino, que son los responsables del suplemento y los responsables de elaborar el Atlas, que van a hablar dentro de un ratito también y les van a contar cómo hicieron el Atlas, cómo fue el proceso de elaboración y qué fue lo que nos propusimos. De modo que los dejo con Adrián Canelotto, que es el rector de la Universidad Pedagógica, y les agradezco de nuevo a todos en nombre de la UNIPE y de LeMond por estar acá. Bueno, muchas gracias. Lo mismo que José, agradecer a todos los que están acá, el interés por la publicación, a José, a LeMond, a Diego, a Luciana, porque el esfuerzo es mucho. Yo les voy a proponer lo siguiente, que tengamos dos momentos. Primero vamos a presentar una propuesta que tiene la universidad, que venimos motorizando por las redes sociales, que se llama Propuesta para la Educación, que es una mirada plural de distintos especialistas, funcionarios, exfuncionarios, que opinan, le pedimos hacer el sacrificio de decir una propuesta para la educación. Si uno tuviera que pensar una propuesta, no muchas, ¿cuál elegiría? Vamos a pasar una muestra muy breve de ese proyecto, que está vinculado también con el Atlas, que como decía José, forma parte de un trabajo que venimos sosteniendo con LeMond hace tiempo. Para nosotros es muy grato, porque además es una gimnasia de escritura muy particular. Se construyó dentro de la universidad una cultura de escritura de los académicos de un modo no académico, digamos, no un modo periodístico, un modo que podamos interpelar al gran público, que ese era un poco el objeto de esta línea de la editorial, ¿no? Tener publicaciones que de algún modo contribuyan a complejizar la discusión sobre lo educativo, la educación, sea la educación básica o la educación universitaria. Lo invitamos a Ricardo Braguinsky de Clarín, porque él es uno de los responsables de estos temas y antes de venir acá hablábamos un poco de la necesidad que hay de trazar nuevos horizontes en la discusión pedagógica para poder profundizarla, ¿no? Y eso es lo que humildemente puede hacer esta universidad. Está llegando Daniel Filmos y con eso quedaría completo el panel. El Atlas fue algo de mucho trabajo, pero que tuvo como objetivo tener una mirada de los últimos 35 años o 30 años de la educación argentina, ver cómo había evolucionado, qué habíamos conseguido como sociedad, qué pendientes teníamos y hacerlo de un modo que sea muy accesible con gráficos, con infografías y con la voz de algunos especialistas que le dieran marco a esos números y a esos datos. El resultado, el gran resultado lo juzgará cada uno de ustedes, pero ahí habla de la dificultad del sistema educativo en una sociedad argentina que está atravesada por la fragmentación, por la desigualdad y en la que hemos conseguido muchas cosas y otras muy importantes y estructurales todavía nos quedan por conseguir. Hay una línea común en estos años que es, bueno, esto, cómo la sociedad le dio lugar a la educación y cuánto la educación pudo aportarle en términos de formación. Con esa idea nos vamos a dar la entrada a los especialistas para que opinen y pongan en juego lo que decimos en el Atlas.